Oh, no. Cazadores de cabezas. Oh, estoy despedido. Papi, te has esforzado mucho. Por agradarte. ¿Le darás otra oportunidad? ¿Podrá acompañarte mañana a tu juego de póker? Lo siento, linda. Preferiría estar atrapado en un elevador con Nathan Lane, Gilbert Gottfried, Carrot Top... Ah, Sean Hayes. ¿Te imaginas? Por favor. No. Muy bien. Bien. ¿Sabes? Quizás después lleve a mamá donde le usan zapatos y le presente ese apuesto mulato que se parece mucho a... Oye, ¿a Peter no le gustaría jugar póker con nosotros? ¡Le encantará, papi! ¡Excelente, hoy! Lo agarro. Le agarro de las pelotas. Un galgo. Brian, ven aquí y conoce a Brisa del Mar, mi perra campeona. ¿No crees que es un espécimen perfecto? Mira estas piernas, mira este pelaje y siente el calor de sus genitales. ¿Podrías derretir un malvavisco ahí? Así se sabe que es una campeona. Vamos, ponle tu mano aquí. Es sobresaliente. ¿Te falta algo? Es, 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 es candente. ¿No es la perra más hermosa que has visto en toda tu vida? Sí, sí, es una hermosa perra. Y está buenísima. Caballeros, él es Peter. Es el idiota con el que mi hija se casó. Michael Eisner. Bill Gates. Bill, Peter es una... Bill Gates. Qué joven lo dibujaban, ¿no? Un abogado poco confiable del departamento de justicia. Ah, solo bromeaba. Creo que vende carnachas o algo así. Hola, muchachos. Cielo, señor Turner. Lo olvidaron, les dije que no lo invitaran. Debió seguirnos. Vamos, señoras. Debió seguirnos. Peter, ¿por qué no empiezas? Muy bien, chicos, jugaremos al estilo Texas. ¿Ahí haces altos o bajos? Ambivalentes. ¡Ah! ¡Dejudo ambivalentes! Como un bisexual. Gracias. Este era el chiste. Esos son muy malas gentes. Veo tu apuesta, Carter, y apuesto mi CNN. ¡Fu! Ah, este es el sueño. No creo que voy a pasar. Espere, espere, usted le puede ganar. Está bluffeando. Peter, apuesto la CNN, no está bluffeando. Apuesto que sí, debe creerme. Eh, escucha, si pierde esta partida, me divorcio de su hija. Acepto. Bien, Teddy, ya veo tu CNN con aceros de América. ¿Qué tienes? Dos pares. Póquer de haces. Le ganó la CD. Podría usar un hombre como tú. ¿Qué te parece un millón de dólares por año? ¡Me desagradas! ¡Aléjate de mí! Peter, es la primera vez que uno de nosotros le gana a Ted. Sí, ¿cómo supiste que estaba bluffeando? Cuando miente, parpadea dos veces. Lo anoté en una entrevista que le dio Barbara Walters y dijo que le gustaría estar con Jane Fonda para siempre. Bueno, es hora de la meme. Sí, yo también tengo que estar en Disneylandia antes de que abran. Estamos limpiando el mundo, pequeño. Oigan, muchachos, ustedes sostienen este país. Hay un millón de cosas que podemos hacer. Chispas, una caseta. ¿Alguien tiene una moneda? Solo tarjetas. Tenemos que darles algo. Y pasaron igual. Cielos, miren ese cielo. Te hace sentir tan pequeño. Sí. Si Dios creó todo esto, ¿quién demonios creó a Dios? Quizás él mismo se creó. O ella misma. Ah, lo entiendo. Piénsenlo, chicos. Cielos, qué profundo, Carter. ¿De dónde lo sacaste? Él es mi yerno. Muy bien, querida. Tengo que irme. ¿Quieres un aventón? Claro. Parren. ¡Hola! Sabes, Peter, en realidad me la pasé muy bien contigo. Y solo quiero decir... ...que me agrada que te casaras con mi hija. Ay, gracias, Jesús. En realidad no fui yo, fue... No te preocupes. Estoy acostumbrado. Vista de carreras de mi hijo. Krishna, no. ¿Cómo se llama este? ¿Danesh? ¿Te diviertes, Peter? Por supuesto. Apostelo de mis bolsillos a su perra, señor P. ¿Perra? No te preocupes, Peter. Brisa Marina está garantizando... No... No... No, va a perder la carrera porque seguramente Brian se la... ¡Papá, ¿dónde están los jinetes? En la lavandería, hijo. Hoy ando al natural. ¡Vamos, Brisa Marina! ¡Brisa Marina! Brian ni siquiera se puso a la sala. ¡Lo lograrás, chupada, perra! El diablo se está haciendo Brian. ¡No! ¡Ay, no, por favor! ¡Está violando a Brisa Marina! No, solo está posicionando delicadamente... ¡Ay, ahora sí se la está echando! Señor Peter Smith, otra vez quiero decirle que lamento lo sucedido. No sé qué me pasó. Será mejor que no hayas arruinado a mi perra de carreras. Estoy muy desilusionado de ti. Te desconozco. Vi cómo te comportaste en esa situación. Ahora, si nos disculpan, Carter y yo asistiremos a un partido de golf. ¡Suéltame, Peter! ¡Berry, aléjate de mí y aleja a tu sucio animal! ¿Cómo está, doctor? Está bien. Brisa Marina podrá correr otra vez. Pero desafortunadamente no en nueve semanas. Está embarazada. ¡Yo pasé! Señor Peter Smith, solo quiero decirle que cumpliré como todo un caso. No harás nada. De hecho, nunca volverás a ver a Brisa Marina. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Brian, no volveré a hablar contigo. No se preocupe, señor Peter Smith. Tengo un plan. Voy a regresar el tiempo y detendré a Brian antes de que este degenerado se eche a su perra. ¡Que no cunda el pánico! ¡Ay, Dios! Voy a vomitar. Chiquilombo, por favor. Por favor, señor. Podemos seguir siendo amigos. Mire, hice un dibujo de usted y yo con pegamento de macarrones. Oh, Peter. Significa mucho para mí porque tú lo hiciste. ¿Le cae? ¡No! ¡Lárgate! Señor Peter Smith, Brisa Marina se fue. ¿Qué dices? ¡No encuentro a Brian! No sabes en la que te metiste. ¿Sabes qué te pasará si Brian se llevó a mi Brisa Marina? Creo tener una ligera idea. Y si una vez lo tiró al agua desnudo cuando era joven, me imagino que luego allá afuera será. Comitación. Parecido. El interruptor está aquí, pero es de adorno. Esta es su cama. No se preocupe por los Epstein. Ellos se guardan solos. Mañana veremos a Bobby Daring en la copa. ¿Verdad, Charlie? ¿Se te cayeron las copas? Este es el sanitario. Cuidado, hay unas cucarachas muy malas. Estás en nuestro territorio. ¡Oye! Muy delicado. Bueno, te rajaré. Te rajaré tan feo que desearás que no te hubiera rajado tan feo. Vaya que si son malas. Las escuelas son las culpables. Las escuelas. ¿Te siguieron? No te preocupes, estoy cubierta. ¿Cubierta? Hola, Luis. ¿Pero qué te pasó? Parece finaco. Ganaste unos tiempos. ¡Ay, eres un atrevido! No te preocupes, cariño. Este cachete de marrana flaca no volverá a molestarte. ¿Sabes? Te extrañamos. Y Peter habla de ti todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Dice cosas bonitas? No. Aún está enfadado, ¿no? Ay, debo irme. Toma esto. No es buena idea que nos sigamos viendo, papá. Juró que te encontraría como de lugar. ¡Wow! ¿Qué tal es eso? Vendría a ser como el Elon Musk que hagan un lotería. ¡Cabe, este lo dije! ¡Nos llevaría a él! ¡Llamemos a Peter Schmidt! Espera, usemos los propulsores. ¡Buena idea! ¡Maya, las personas parecen hormigas desde aquí! ¡Son hormigas, Michael! ¡Solo hormigas! Soy Trisha, atacan agua, informando en vivo desde el lugar donde la policía descubrió el paradero de Brisa Marina, heredera de la fortuna de Peter Schmidt. El secuestrador está en este inmundo hotel. ¡Oh! Veo que mi co... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Su compañero de Tok Toker. Tom Toker también está en la escena. ¿Quién es, papito? ¡Ah! ¡Hola! ¡No! ¿Quién se lo imaginaría? ¡Ah, soy Tom Toker! ¡Ah! Soy el hermano gemelo de Tom Toker, destruyendo la reputación de él. ¡Ho, ho, ho! ¡Oh! ¡Regresaré adentro para tener sexo alocado con mi prostituta! ¡Todavía tengo 45 minutos! ¡Regresamos con más noticias! ¡No! Se encontró el perro de carreras. ¡Brian, por favor, come algo! ¿Por qué? Mi rostro está en todos los periódicos. Tu padre no me dejará ver a la madre de mis hijos. Y mi mejor amigo está tomando medidas extremas para ignorarme. ¡Brian, no dejes!